Música Sin duda alguna, Reisodans es una de las academias que tiene mayor relevancia en nuestra ciudad, puesto que la mayoría de los eventos culturales Reisodans siempre se hace presente para darle mayor realce con algunos de sus elencos y con algunas de sus magníficas coreografías, como no hacerlo ya que por la gran trayectoria que tiene ha adquirido una indudable experiencia pues ha formado también una serie de bailarines que hacen y siguen haciendo lo que más les gusta y se encuentran en muchas ciudades de nuestro país y a su vez también fuera del mismo. Sin duda alguna, Reisodans siempre le va a poner la cerecita al pastel en el hecho de decir y de realzar a nuestra ciudad como una capital cultural a nivel de todo el país. Para nosotros pues es muy importante verlos felices y cómo no verlos sonreír precisamente con cada uno de los pasos y con cada una de las coreografías que las han hecho con todo el esfuerzo necesario. Recordarles igualmente que estamos aquí para ustedes, para alentarles en aquello que es su pasión, su alegría y por supuesto su vida. Niños en la Danza, vamos a seguirlos disfrutando que seguramente va a ser un evento magnífico. Estamos de regreso, Niños en la Danza, evento organizado por el Centro de Formación Dancística y Difusión Cultural Reisodans por el mes dedicado al niño y a la familia. Presentamos nuevamente al ballet folclórico infantil. Nos presentan una coreografía del profesor Eduardo Cueva de la comunidad de Cañar. ¡Suscríbete al canal! 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 Avanzamos con Niños en la Danza, tenemos la segunda participación del elenco de baile moderno Tribal Kids. Claro que sí, Tribal Kids nos presenta esta coreografía de autoría del proje Manuel, llamada Catrina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nos corresponde visualizar ahora el trabajo que nos presentan justamente los aspirantes en sus clases virtuales impartidas por la profesora Karina Lapo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!